si queremos que nos acompañe en esta canción y bueno amigos ya llegamos a lo que es la cascada la cascada que se llama aquí el barillo el barillo así que aquí andamos fregando con unos amigos en los hermanos de gancho señal va comando que andamos con el tío rico con todos así que aquí andamos nos venimos para disfrutar la cascada del barillo así que vamos a ver qué tal cómo está el trip nos trajimos a la bufalona porque pues si es la calle está algo comprometida ahí pero a ver qué onda por el momento llegamos que es lo que importa es lo importante ya llegamos así y lo bonito es que nadie de nosotros ha venido acá nunca entonces venimos todos ahí va a puesta la doble tracción y va a puesta la doble tracción y tranquilo yo creo que lo harían de soltar y lo esperan ahí abajo porque yo estoy seguro que ahí es por ahí tú puedes tú puedes somos cuatro tú y yo tú y ella por arriba y por abajo hacia un lado y hacia abajo un solo por abajo esos son los quemones de llantas que se oyen ahí pero llegamos señores llegamos y tenemos el mojón a la vista mojón a la vista ahí está el mojón no me había fijado mi cuenta me había fijado ahí ya somos internacionales el límite entre el salvador y honduras y este artefacto que ven acá es un mojón este es un mojón si ustedes pueden hacer una toma cercana muy cercana un estercamiento de esta plaquita dice el salvador esto es como un registro de limítrofe de nuestra república con la república de honduras yo tengo 100 en el salvador y uno en honduras el municipio de arcatao pues es uno de los municipios que fue muy muy golpeado en el periodo del conflicto armado en el salvador y tiene una historia bueno interesante para algunos maravillosa para otros pues no muy bonita porque tuvo la gente que emigrar hacia diversos lugares del país y muchas personas de igual forma lo hicieron al exterior y cuando vienen al pueblo pues recuerdan aquí vamos bajando ya mire un gran speed es nuestra comando aventura así que aquí vamos jefe ahí esta que andamos que andamos con los amigos de la gancho señal y vamos a bajar señores ahí esta podemos ver la cascada bien linda así que démosle con todo a bañarse se va a bañar bueno amigos y como podemos ver aquí estamos en lo que es la cascada el barrio el barrio el barrio en lo que es arcatao departamento de chalatenango a mis espaldas tenemos a honduras aquí andamos disfrutando el paisaje lo personal es la primera vez que vengo yo a este lugar ya llevamos tres días creo yo con este tres días y gracias al amigo gancho señal que nos invitó y me dice si comando vamos y que no hay que bajar démosle les dije yo yo soy de arranque así que aquí andamos señores miren agua cristalina señores agua cristalina allá al fondo podemos ver a los otros comandos allá al final se ven ya vamos a ver si volamos el chopper porque aquí hay bastante hay bastante vegetación muy cerrada la verdad muy cerrada pero vale la pena señores este trip para venirse a bañar aquí vale la pena dijo aquel mágico cuando es de choto pues si vámoslo dijo aquel vámoslo aquí el costo es querer venir ah aquí hay serpientes les voy a decir ahí me dijeron que buscaron a serpientes que por aquí hay y si la vemos pues la vamos a filmar vamos a buscar aquí no se ve nada aquí hay gradas señores pero si quiere bajo yo y la voy a sujetando a usted para que gracias la guía guiada pero ya se me va a subir el cucho miren tiene que bajar a seguida si pues si este es el gran tour señores aquí estamos en el mero tour ya vamos tripeando tripeando así es un comando señores un comando de salvamiento es aquel que no le tiene miedo nada señores miren que bonito paisaje para que vengan a hacer la gallina asada todo ya estaba triste yo que no no íbamos a venir aquí como podemos ver agua 100% natural verdad no esta contaminada dice como este río es uno de los mil fotos que quedan en nuestro país que esta libre de todo contaminantes lejos de todo agente químico usted con toda confianza puede venir refrescarse en estas deliciosas aguas y pues si tienen en sociedad de hacer una sopa y no cuenta con agua potabilizada perfectamente la pueden utilizar pero podemos traer maruchan también va si se quiere y no se puede hacer la tortilla y ahí la trae es una maruchan aquí puedes vender pollicito y le echa la unita caliente y si no traen gallina no se preocupen aquí hay bastante en el camino va así que señores miren que bonito paisaje delicioso para que venga a bañar si no le gusta bañarse en la ciudad pues venga aquí no va a traer jabón tampoco va bueno señores aquí estamos vacilando limpiando uy uy miren que chulada que chulada señores aquí aire o píjano puro verdad vamos a ver si hacemos unas tomas con el chopper a ver que tal vamos a ver si hacemos unas tomas con el chopper y 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 Las cristalinas aguas del Barillo, las aguas de este río reflejan la paz y la solidaridad de los habitantes de este municipio, valores que hacen que cada persona que nos visita se sienta como en su casa. Es una cascada de agua natural que se forma en una mini altura de piedra en el río Zazalapa. Se forma una poza al pie de la cascada de profundidad aproximada de 3 metros, formando un diámetro de 12 metros. Sus aguas son frescas y cristalinas, cuidadas de la contaminación, ya que la Asociación Comunal trabaja en campañas de protección al medio ambiente, librando de contaminación a todos los ríos circunvecinos, también en la caza de animales y tala de árboles. El acceso es favorable de tal forma que se puede llegar a pie y en vehículo, haciendo un tiempo aproximado de una hora a pie y de 20 minutos en vehículo. La cascada Ocho de Rón, el Barillo, se encuentra en la cabecera municipal de la villa. También es conocida como La Cañada, que es un cerro de altura aproximada de 1.200 metros sobre el nivel del mar, con vegetación de pismo abundante, donde los vientos de libertad y de paz se respiran durante todo el año, fruto de la sangre derramada por nuestros mártires, lugar de donde se llevaron a cabo fuertes combates entre el ejército y el Ejército Nacional para la Democracia, que en aquel entonces era un brazo armado del Frente Faragundo Martí para la liberación nacional. Entre los años de 1980 a 1992, uno de los afectivos que hablan de nuestra historia son los tattoos, que fueron construidos con una ingeniería novedosa, con el propósito de defenderse de los bombardeos aéreos ejecutados por la Fuerza Armada salvadoreña, financiado por los Estados Unidos de Norteamérica, que hoy estamos pagándolas con nuestros impuestos. Existe gran variedad de tattoos en sus formas y tamaños. Muchos poseen una capacidad de hasta 150 personas que pueden caber en su interior y están situados en las faldas de este mismo cerro. Se encuentran ubicados los tattoos que funcionaron como oficinas de transmisión de la radio Faragundo Martí, radioemisora del FMLN, que fue perseguida durante toda la guerra con el fin de eliminarla y callar ante la población la verdad de los avances que el FMLN tenía en sus victorias. Así que no te pierdas nuestro próximo video reportaje de la zona de Arkatao. Faragundo Martínez, y aquí está. Faragundo Martínez, y aquí está. Bueno señores, así se vive aquí Un verdadero trip Vamos a saltar ahí ¿Quién dijo miedo? Así que Vamos a ir a traer Sí es señores, un comando siempre tiene que entrenar para no cansarse Ahí tenemos nuestro tronco móvil Así que ahí andamos Bonito lugar, la verdad Muy, muy bonito Y bueno señores, si quieren venir a darse un trip Venganse directo para lo que es el barrio de Arcatao Es una impresionante cascada que los va a sorprender Como me sorprendió a mí Tiene una profundidad total de 3 metros Aquí podemos observar un tipo de jacuzzi Por si a usted le gusta la hidroterapia Pues aquí es un lugar idóneo para venirle a desestresarse Son aguas cristalinas Son aguas de montaña Y el terreno es de difícil acceso Si usted desea venir a este lugar Yo le recomiendo que traiga un vehículo todoterreno Porque en nuestra camioneta Pues nos costó un poquito Pero es 8 cilindros Y aún así nos costó Pero para que tengan una idea Cómo es descabroso el terreno Es bastante quebrado Pero no es imposible Así que nos venimos y conquistamos esta cascada Así que vamos a estar pendientes Vamos a hacer otro video más adelante De la ciudad de Arcatao Tal vez no de la población Porque es un pueblo bastante humilde Y estamos muy retirados del lugar Pero vamos a hacer lo más que podamos Así que hasta la próxima amigos No se pierdan mi video Haz la manita arriba Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!